El histórico líder de la revolución cubana, Fidel Castro, celebra hoy su cumpleaños 89. Lo hizo con la publicación de una carta en la prensa local, en la que pide a Estados Unidos una indemnización por los daños causados durante el embargo de más de 50 años. El guerrillero aseguró que Cuba jamás dejará de luchar por la paz y el bienestar de todos los seres humanos. Esto ocurre un día antes de la visita del secretario estadounidense, John Kerry, la primera de un alto funcionario de Estados Unidos al país caribeño desde 1940. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.